13 de agosto 2024 Ya los señores de fiesta se van reuniendo aquí en el óvulo de ingreso al pueblo Las bandas musicales también están prestos Las bandas musicales también están prestos Y ahí nos espera el señor José León Y por este ladito también están en espera de su banda para dar ingreso al pueblo San Lorenzo Jauja Perú Ah, bien a la cervecita Y aquí nos espera nuestra banda Estamos en espera de la señora Mesita De la delegación que va a hacer el ingreso con su banda Ok, entonces creo que vamos a dar la partida de ingreso Con nuestra banda Hoy estamos de Cortamonte Se van alistando para hacer el ingreso En medio de cohetes Estaremos partiendo hacia la plaza Y nos vamos a la plaza Chau, claro ¿Cómo vamos a buscar? No, tennis Ahí está ¿Cómo vamos a buscar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está! ¡Bueno, sudando la gota gorda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Quince para las once Hemos terminado el desayuno Un rico caldito de gallina Sus cafecitos Y los pancitos con jamón Gracias a los que dieron el desayuno Desayuno al estilo campo Música de agradecimiento A los que dieron el desayuno Música de agradecimiento 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 Gracias por ver el video 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 Imágenes Ok, qué rico Gracias por ver el video Y ahí nos vemos Vamos a ver el video ¡Suscríbete 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 Y ahí está ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Gracias por ver el video! 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 a ver esa banda que toca pues y poquita a poca ya se va se va parando este árbol parece que ahora se paró carlas muchachones carlas Gracias por ver el video. 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 ¡Avoluzio! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué y... 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 sus parejas... sus parejas... y... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 Recuerdos de un 13 de agosto de 2024. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el almuerzo en Así de Ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vamos hasta la otra cuadra. ¡Qué sudor, qué cansancio! Claro, si no te vas a desmayar. Aquí está al aire libre. Una cajita para Lucho, palpadrino. Y vamos a comenzar como entradita, el rico tamalito. Aprovecho, señor. Se han dado cuenta que aquí en San Lorenzo es puro caldo, gallina y tamalos. Cerveza, cerveza. Cerveza, cerveza.